Voy a llamar a Mónica Alo, Mónica Alo, hola, soy la doctora Kiki Mira, ha llegado nuestro paciente especial Sí, que ya es muy tarde, lo sé Ok, de acuerdo, déjale pasar Gracias, Mónica, muy amable Chao Esta Mónica Hola, hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando Sí, sí, yo me acuerdo de ti Eres nuestro paciente especial aquí En el centro médico ASMR Mira, cuéntame, ¿cómo has estado? Ok Bueno, la vez pasada Tú Tenías Ok, algunas dificultades, ¿no? Por tu condición De vampiro ¿Y cómo sigue tu transformación? La verdad es que te ves muy distinto esta vez Sí, sí Bueno, no te preocupes Siéntate porque en estos meses he buscado por todas partes Tienes muchos remedios para tu caso, ¿ok? Cosas que te van a ayudar La vez pasada también te di algunos remedios Pero estos son Más eficaces, más Para tu caso, ¿ok? Ok Bueno, vamos a empezar con una visita muy simple Déjame escuchar tu corazón Déjame escuchar tu corazón La vez pasada Se escuchaba algo todavía Ahora no Nada Nada, nada No Pues Tu transformación se ha Acabado Sí Ya está completa tu metamorfosis Sí Bueno, en tu caso Es bastante normal No tener ya latido De tu corazón Sí Y Ahora por favor sigue Mi pluma La punta Con tus ojos La velocidad de tus Movimientos Oculares Es increíble Wow Ok Sigue mi pluma Sigue mi pluma Sigue mi pluma Ok Bueno, sí, efectivamente tus sentidos están Sí, muy exagerados, ¿verdad? Muy agudos Sí Y puedes ver perfectamente por la noche, ¿verdad? Sí Tu visión ha aumentado tu fuerza física también, ¿verdad? Sí, déjame ver Veo un cambio en tu estructura física Y Y Bueno ¿Y te han servido esas bolsitas de la otra vez? Eh Sí Sí Sí, sí, sí ¿Y tu sed? ¿Qué tal? Ya, ya me imaginaba que iba a aumentar Claro, claro Tengo un remedio Que te voy a enseñar Y déjame ver tus sientes Abre la boca Ah Bueno, sí Ha aumentado el veneno también En los colmillos Sí A ver Bueno Sí Ha aumentado un poquito Un poquito nada más Y Y Bueno, pero los demás dientes no están afectados, ¿sí? Ok, ok Ok Déjame Tocar un momento Tu garganta Ok Sí Muy bien Muy bien Bueno Creo que En tu caso Esta evolución es bastante natural ¿Verdad? En tu caso tenemos que considerar Eh También lo Lo sobrenatural Ese elemento que no tenemos Con los demás pacientes Ok Bueno Ahora voy a Preparar Algunas cositas Algunos remedios ¿De acuerdo? Y luego te los voy a enseñar Perfecto Ya vuelvo Ok Ya estoy de vuelta Con el primer remedio Es algo un poco raro Te lo aviso Pero Muy eficaz Lo busqué Por todas partes Tuve que Ir muy lejos Para Comprar Esto Se trata De Ojos De dragón Y Es algo Especial Para los vampiros Para calmar la sed Esto Va a reemplazar Cualquier tipo De Sangre ¿Verdad? Y Esto te va a ayudar A resistir Esas Necesidades ¿No? Que Tienen Todos los vampiros Y Bueno Puedes ver Nada más Tienes que Comer Unas cucharadas Cada vez Que Te Da Esa sensación De sed Diría Cada Seis Ocho Horas Como si fuera Una medicina Sería bastante raro ¿Verdad? Pero Vamos a ver Si te gusta Bueno A mi si que no me apetece mucho Pero Puede que a ti si 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 te gusta ese olor Muy bien Bueno La verdad Me alegro un montón Porque La persona que Me dio esto Me dijo también Que si El olor Genera Una sensación De rechazo En el vampiro Quiere decir que A lo mejor Ya es muy tarde Y que ya no puede Ya no tiene mas remedios Que Comer Como todos los vampiros Tradicionalmente Pero Sé que tu Tienes una ética Diferente Ya Eso es lo que me gusta de ti Y bueno La otra vez Te había dado Hidrobolas ¿Verdad? Para Poder comer Comida Humana Si Esta vez Encontré Algo más Se ve algo raro ¿Eh? Pero Estas son Unas hierbas Que Te pueden sanar Cualquier tipo De dolor Y también Estas botellitas Son Más o menos Como las hidrobolas Pero Esto te permite Poder comer Comida humana Durante Un mes O más Y también Absorber La nutrición ¿No? Las propiedades De la comida Las hierbas Son Muy beneficiosas Para los vampiros Te ayudan Con el dolor Con la sed Con Todos esos Trastornos Si Si tienes Cualquier tipo De dolor Nada más Con comer Un poquito De estas hierbas Te vas a sentir Mejor Mira nada más Ok Y estas botellitas Yo te recomiendo Usarlas Simplemente Cuando Tienes una Urgencia De Estar con tus amigos Humanos Y eso Y puedes comer La comida Que ellos comen Mira nada más He encontrado Tres Pero Si funcionan La próxima vez Te voy a dar más Ok Y bueno La vez pasada Me dijiste que Esta situación Te causa Muchísimo Estrés ¿Verdad? Si Entonces Lo que pensé Es que Me apetecería Para preparar Un remedio Fresco Aquí En mi laboratorio Y me puedes seguir Necesito varios Varios ingredientes Y Nada Lo voy a preparar Y Ya te lo voy a dar Para que puedas Descansar Y Para que puedas Relajarte Cada vez Que lo necesitas Eso te va a permitir Dormir Que es un lujo Que los vampiros No tienen ¿Verdad? Ya no has dormido Durante mucho tiempo ¿Si? Entonces Sígueme Vamos a Coger Algunos ingredientes ¿Ok? Para preparar Tu medicamento Sé que Ser un vampiro No es fácil Pero Eres Un vampiro Distinto De los demás Y eso Es Muy importante Eres una buena persona Estas Hierbas Y estos ingredientes Te van a ayudar A descansar Me ha costado Un poquito Encontrarlos Pero Creo que Vas a beneficiar de ellos Entonces Voy a mezclar Un poquito Tienen No No Tienes Tenemos Estos ingredientes Y Le voy a añadir Un poco De Tierra De hadas Huele, es increíble, ¿verdad? Sí, sí, es un olor muy agradable Casi parece café, ¿verdad? Entonces con esta cucharadita voy a tomar un poco Para completar nuestro medicamento Sí me ha costado muchísimo esfuerzo encontrar estos ingredientes Y ahora lo vamos a machacar muy bien Y mezclar en el molcajete ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira, ya está listo tu remedio. ¿Quieres probar un poco? ¿Una pizca es suficiente? ¿Sí? Ya. Y en unos minutos te va a hacer sentir tan tranquilo. Y si es eficaz, entonces puedes regresar y yo voy a preparar una buena cantidad, ¿ok? ¿Para que puedas descansar? Yo sé que es muy importante, tanto para los seres humanos como para los vampiros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Quieres una pizca más? ¿Sí? Claro. Por supuesto. De acuerdo. De acuerdo. Mira, ha sido un placer poder ayudarte. Yo voy a seguir buscando varios remedios, ¿de acuerdo? Hazme saber si estas botellitas te han servido, ¿sí? Y voy a seguir buscando tratamientos, me gustaría verte pronto, ¿ok? Y puedes llamarme si tienes cualquier tipo de problema o también para contarme cómo te ha ido con los ojos de dragones y los demás remedios, ¿de acuerdo? Vale, ha sido un placer, muy bien, nos vemos pronto, chao. Gracias. 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 Gracias.